16 y 42 y hablamos del Consejo de la Magistratura. Se viene entonces la semana próxima la jura de algunos de sus integrantes representantes del Senado, pero no todos. No todos. Va a tomarle juramento a tres de los senadores. Recordamos que a Martín Doniate decidió por ahora no tomarle juramento porque está judicializado su tema. Todavía sigue ahí la polémica que instaló en su momento Luis Juez que quiere ser el candidato. Martín Doniate, que es el designado, la Corte dijo que no porque fue una partición del bloque que fue un ardid del Frente de Todos y lo dijo que no. Los que sí van a jurar el martes que viene en el Salón Bermejo de la Corte van a ser María Inés Pilati Vergara y Mariano Recalde, esos dos son del Frente de Todos, que es el bloque mayoritario de la Cámara Alta, y el senador radical Eduardo Bischi por la primera minoría. Esos tres van a jurar el martes. Con lo cual, bueno, pensamos, ¿va a salir de su parálisis el Consejo de la Magistratura? Es importante el Consejo porque justamente es el que designa o arma las ternas para la designación de los jueces. Y sabemos que hay muchísimas vacantes en el Poder Judicial. Y nos venís contando cada vez de más. Claro, de hecho tiene, para que te des una idea, tiene ya más de mil concursos terminados y en condiciones de ser votados en un plenario y no se vota porque no se llegan a acuerdos. Necesitás ahí un acuerdo, consenso y acuerdo entre el oficialismo y los opositores. Y no lo tenés, no están dadas las condiciones actualmente para nombrar jueces o por lo menos elevar la terna para que los voten en el Senado y para que lo elija el presidente. Bueno, esto se dificulta porque no se llega a acuerdos, está paralizado el Consejo. También es el organismo que se encarga de definir quiénes o qué jueces van a ser acusados por mal desempeño de sus funciones para que se les realice un jury. También está paralizado eso. Así que, bueno, veremos si con la jura de senadores se destraba en parte esta parálisis que viene ya hace, ya va a ser ocho meses que está paralizado, que no se designan jueces, que no cumple con sus funciones. O sea, hace ocho meses que no funciona para nada el Consejo. No, 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 está parado el Consejo. Además está toda, además de toda esta guerra de cuántos miembros tiene que ser, si son, no sé, o sea, tienen que ser 20 porque así lo dispuso la Corte, pero no se llega al número indicado. Claro. Y eso también es una polémica porque, bueno, hasta recién estaba judicializado y sigue judicializado el tema de Doñate todavía. Vale, y tienen que estar los 20 para que funcione el Consejo o puede funcionar con menos integrantes. No, puede funcionar con menos integrantes. Lo ideal es que funcione con 20, pero pueden funcionar, siempre te lo dicen, con menos. Bueno, ahora, bueno, casi, casi está integrado. Veremos qué pasa. Quedate. Ya vuelve Juan Di Natale en Radio 10.